Caca-Caca-Caca-Caca-Caca-Caca-Caca-Caca-Caca-Caca-U-D-E Se llama la cumbia rusa, el grupo Macao Cumbia-Cumbia-Cumbia-Cumbia-Cumbia-Cumbia-Cumba-Cumba-Cumba-Cumba Vamos a bailar Por favor un poquito hacia adelante de las bocinas Y con sentimiento Vamos a bailar En el grupo Vamos a gozar Para que lo bailes Rocío Échale, échale sabor, échale sabor Vámonos Vámonos Y dicen Todos los chilaquines de San Juanito Pecón Ahí está para mi amiga Rocío Vámonos Para Elizabeth Ay, Anitta Vada a los Golden Boys, Nueva York Vada a los championes, coreografía de oro Vada a los Golden Boys, Vada a los Golden Boys, Vada a los Golden Boys Vada a los Golden Boys, Vada a los Golden Boys, Vada a los Golden Boys La audición perfecta Con Cumbia 1, 2, 3, 4, 5 Sochonito Ese risito Toma la banda soninera Cumbia Pena Aquí en el barrio Hay nomás Sándale, papá Sándale, papá Venga a los tambores Venga a los tambores Grupo Macao Y baila la cumbia Oye nomás Ahí está para Luisito Cruz Toda la palomilla Sonido misterioso en USA Oye ahora de Susano Juicio Buen agüita de horchata Buen agüita de jamaica Para la familia Pérez Para Gloria y Elena Toda la banda de San Juan Amejón Para las signos de la familia Pérez Como te dirijo Para las signos de la familia Pérez La familia Pérez Pero no te dirijo Para la familia Pérez Para las signores Bien agüita de jame Pero ya sabes Tienes la familia Pérez Gracias.